Está divina, está divina, una sensación de viernes ¿Vos sos de Boca o de River o de Ninguno? Yo soy de River De River, así que estás esperando como Ignacio Así que estás esperando el superclásico el próximo domingo Muy bien, muy bien, muy bien, fantástico Como cuando fue la final de Argentina 90 Argentina-Italia, estábamos en el diario Ámbito Financiero, mi querido Nelson Y pusimos en la tapa un título El mejor mundial Un título, allá hay columnas que decía Hoy el país es solo fútbol Claro, muy bien, muy bien, muy bien Como fue el mundial después ¿Por qué el mejor mundial, dice Quique? ¿Por qué Quique es el mejor mundial? Claro, porque ¿quién estaba? El 1-1 El 9-90 Claro El último cartucho del Carlito Bilardo Todavía no había llegado el 1-1 No, no, fue la prueba Faltaba un poquitito Pero la música te emocionaba Sí, no, gran canción Ese gol de Canigia contra el Brasil ¡Oh, qué gol! Cómo lo gritábamos Y el festejo con Menem, ¿no? El Diego puteándolos a todos Sí, sí Se disfrutó doble porque Brasil le dio un baile A la Argentina Le debió haber ganado 10 a 0 Y perdieron 1 a 0 No se podía creer Increíble Ahora, qué cosa, ¿no? Porque ahora salió campeón en Napoli Sí, sí Pero son varios los sucesos positivos Mirá, mirá ¿Para Argentina? ¿Para Argentina? No, claro, para Argentina Es como que es cierto Cuando se fue de gira Maradona Es como que De alguna forma La influencia que tenía él Sobre Messi Sobre la selección Terminó O sea, es como que terminó Y se liberó todo Claro, claro, claro Y ahora es como que Nos está tirando buenas ondas De él más allá Sí, pero Pero la presencia de él Era como media tóxica Era algo que no lo podíamos resolver Pero escúcheme Pero es así o no es así En doble comando Quique Pero es así o no es así A partir de eso Messi se fue para arriba ¿Bien? Sí, Messi Pero la Argentina No, nosotros seguimos en el sitio Bueno Nos hundimos todos los días Por eso Alguien va a tener que Poner el cuerpo Claro, Quique No, no digamos No, no Pero esto Digamos porque efectivamente Acá No, no Totalmente El Titanic ya chocó Y nosotros estamos En el Mientras se fundió Todo el día un poquito a mano ¿Cierto? Estamos con hielo picado Totalmente Sin orquesta Sin nada Pero mucho Muchos amigos En la GNC Y de constitución Discutimos Claro, claro Se murió Maradona Y después pum Empezó Messi Y todo Empezamos a ganar Gana el Nápoles Tiene que haber un mártir Claro, claro Un mártir Claro A la Argentina No, todavía no le llegó A la hora del triunfo Son esas cosas Todavía no le llegó A la hora del triunfo A la Argentina Sí, sí ¿Usted en qué género se para? Claro, claro ¿La de Entre Ríos? No, la de Lima Ah, la de Lima Sí, claro, claro En una época No deconstruida Sí, no deconstruida Llenaban el tanque Las pibas en calcio Claro No, no Era una época Sí Claro, claro Estaba ahí Sí, bueno Porque había precio Claro, claro, claro Recreaba la vida No, no No, no Como se juntaban todos Mamita Totalmente Ahora, escuchemos una cosa Espera, espera Mirá la tapa de Nuz Diputado Diputado La tapa de Nuz ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, mam? Terror, mi ley O sea, digamos Espero que vendan No Sí, sí Van a agotar 1500 pesos Van a agotar la revisión Totalmente El único precandidato Que crece en la secuencia Caprichoso y egocéntrico No se le conocen amistades Ni relaciones sentimentales ¿Cómo pasó de vivir En un departamento En el Abasto A un barrio cerrado En Benaví ¡Oh! ¡Qué carpe! ¡Qué carpe! Porque juegan ¿Por qué juegan? Acá le falta el acento El misterio con su intimidad ¿Y cuál es el verdadero rol De Karina? O sea, digamos Tiene miedo La casta periodística Tiene miedo ¿Cómo la casta periodística? Hay una casta periodística O sea, digamos Está bien Yo abro la revista Y que veo Auspicio del gobierno de Jujuy O sea, digamos Está claro que está Morales Atrás de esto No, no Digamos ¿Usted cree que Morales va a ser Un radichetongo Un radichetongo Que banca esta revista O sea, digamos Está clarísimo ¿Usted cree que el perista Va a escribir por Morales? Totalmente Está loco Los ojos Los ojos Los ojos encendidos Mamita O sea, digamos Gracias por la publicidad gratis Escribe el autor de su bibliografía La publicidad No es ni buena ni mala Es publicidad Claro Como decía Chicha Sí Javier El asunto que hablen Sí, sí, sí Sí, sí ¿Se hacía o no, Chicha? Yo te digo una cosa Ahí Yo Hoy si tuviera medios gráficos Juntamente Podrían Millet en tapa Todos los días Claro, claro Y si no Boco River Porque es de lo único Ustedes hablan mucho De la grieta De la discusión política Por lo único Que discute la gente Es por fútbol Exactamente Por lo único Que se chicanea Es por fútbol La gente Digo La gente No el círculo Que ustedes A veces Chicha De la agenda Periodística Que llevamos A la mañana A la tarde ¿Esa te gusta? ¿O te parece que...? No No Está bien Hablan de la realidad ¿Qué van a hablar? No No hablan de cosas Cosas que son ¿Qué sé yo? Por ejemplo ¿Qué? Por ejemplo Claro Cotidial Sí, pero hablan Del costo de vida Y todo eso Yo lo escucho Bueno, eso es algo A lo que se ha acostumbrado El argentino Sí, pero ¿qué quiere Cosas cotidianas? El argentino Para mí ya se acostumbró A vivir así Vive así No, no Yo me acuerdo Yo me acuerdo Un hito En la carrera de Chiche Aquel famoso artículo En ámbito financiero Extraordinario Las amantes De los legisladores ¿Te acordás La que se armó Un artículo Extraordinario Espectacular Los homos nos divertíamos Chiche Yo me divertí Cómo sonaban Los teléfonos Las encuestas Los radicales Los radicales Son los más De tener amantes Los radicales Son los más De tener amantes Sí, sí Sí, sí Sí, efectivamente Efectivamente Sí, sí ¿Por qué los radicales? ¿Es científico? No O sea, si es peronista Fiel No, no No me entendiste Son El radical Tiene esa cosa Como de Viste Que para afuera Tiene una imagen Sí, exactamente Más prolijo Exacto Por ejemplo El peronista Prolijo ¿Qué le dice? No 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 me estás entendiendo No me estás entendiendo Callate la boca Pero tú no me vio Pará El tema es así La teoría que tenía El radical es muy Viste La república Las instituciones Tiene una vida Pública Aburrida Entonces Sí Una cosa Pelotudez No Entonces Necesita Sí o sí Tener un amante El peronista Al amante La convierte En funcionaria Secretaria Ahí deja de ser amante No Automáticamente Mirá lo que hizo Perón con Evita Totalmente La transformó En algo La puso allá arriba Pero espera La puso allá arriba Sí Bueno Es así Objetivamente Negrista Los peronistas Lo hacen con obscenidad Menem te mostraba Toda la infidelidad Que tenía Además Los radicales Que son La mayoría Igual Hubo algunos Digamos que Mamita Mamita Algún que otro Presidente Algún otro Que presidente Así que Cuando algunos Se lo contaron Decís ¿En serio? Sí Amelia conoce Historia Conozco La coprotagonista De la historia Yo conozco Ella conoce una Y yo conozco Dos más No era una sola No En el auto presidencial Totalmente El que vos dirías Pero Este era Mirá No era No avanzaba Escuchame una cosa No era tan aburrido Mami Públicamente Tienen una vida Aburrida Esa te la perdiste Vamos Chiche Vamos Chiche Esa no quiero Esa tapa te la perdiste Vamos Vamos En esa época Ya estaban más En los medios Claro Fenomenal Chiche Fenomenal Yo me había llamado Romay Claro Ahí cambiaste Ahí cambiaste Bueno Fenomenal Fenomenal Esto Mirá Así Tenemos Esto de Miley Tenemos a Cristina De vuelta Cristina Justo nos estábamos Aburriendo Gustavo Vos lo confirmás Esto de Cristina Candidata Algo Algo Candidata Algo Va a ser Candidata Algo Ahora estábamos Extrañando Mirá todo lo que generaste Hoy que contó Ignacio Ortega Qué lío Bárbaro Pero a gobernadora Presidenta Algo 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 Punto Suspensivo Vamos 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 a esperar Que confirme Este fin de semana Lo hará a través De un video De un tweet Mami Este fin de semana Mientras tanto Hubo fotos De Martín Insaurralde Con Guado De Pedro La fórmula Que quieren Es preocupado Debe estar Uno que yo conozco Mami Uno que habla con la E Yo según Lo que sé Lo que sé Digamos Lo que sé Es que A Axel Lo quieren Como empujar Para arriba Como candidato Presidente Tiene la boleta Como candidata Senadora Provincia de Buenos Aires Qué fuerte Qué fuerte Esa es un dato De la especulación Mirá, mirá Cómo estamos Con todo Qué momento El Frente de Todos Presenta Muchos candidatos Claro, claro Muchos candidatos Atención Porque en la ciudad De Buenos Aires También Tenemos a Pedro Rosenblatt Qué campañón Esa ¿La escuchaste? El cadete El cadete De Navarro Claro, claro El cadete No lo conocen De Navarro A candidato En la ciudad Muy bueno No, si están sacando Están rasgando la olla Pero Me gustó el lema Porque dijo Si volvimos mejores Decíamos que volvíamos mejores Y al final No hicimos lo que teníamos que hacer Es mejor volver peores Un gesto a los Titularía Willy titularía Gesto a los mercados Volveremos peor Julio Ramos titularía en ámbito Si estuviera Poco serio Poco serio Negativo Negativo uno Unas charlas de quincho Pero es muy interesante Lo que planteó la legisladora Ofelia Ofelia Fernández Por favor Yo creo que hay que escucharla Porque A ver Marca El rumbo Esta es la juventud Que tenemos Que Seguir Muy bien La juventud Que va a renovar El frente de todo Escúchala por favor Nelson Escúchala O sea, si volver mejores Era de alguna manera Esta vez Se la estoy robando a Pedro Pero Si volver mejores Era de alguna manera Subordinarnos O bajar los humos De una lógica De confrontación Con el poder económico Concentrado Con los medios Tal vez sea tiempo De volver peores Asumir la conflictividad Política argentina Ponerla sobre la mesa Entender que intereses ¿Cómo no se les ocurrió antes ¿Cómo no se les ocurrió antes? ¿Qué? Qué barba Asumir la conflictividad Porque el kirchnerismo surgió De la conflictividad Yo me acuerdo Estaba en TN en ese momento Con Marcel Claro, claro En la 125 Otro tiempo Otro tiempo alto Ahí surgió Y antes de la ciencia Ahí surgió Esa parte no te acordás No, esa parte no era conflictiva A partir del conflicto con el campo Sí, sí, ahí Se renovó No Se renovó Y se incorporó Un actor nuevo Al kirchneri ¿Quién? La juventud La juventud Ingresó en el 2001 Bueno, por eso Todo fue cuesta abajo No ¿Por qué? Si volvimos a ganar Bueno, el 2009 2009 más o menos Alguien tiene que manejar 2009 La época de la ley de medios Derogada por Mauricio Macri No, no, no Por un decreto de Mauricio Macri ¿2013? Perdieron No me interese con masa Isolá Con el ministro La provincia de Buenos Aires Fueron pequeñas derrotas Que sirvieron para consolidar después La hegemonía nacional La hegemonía más pala Es así Me gusta esto Volvamos peores Ya volvimos mejores No resultó Volvamos peores Siempre se puede ser peor Hay que sincerar Hay que sincerar la campaña Gato El peronismo nunca fue así Como de izquierda Como de pertene el kirchnerismo ¿Se acuerda Perón Con los montoneros Cuando se echó a la plaza? ¿Y cómo le fue a Perón Después de eso? Está viviendo lo mismo ¿Y cómo le fue a Perón Después de eso? ¡Se murió! La semquita con la salud Se murió Está loco Está loco Era un debate ideológico Era un debate El que recuerda muy bien esa época Era Alfredo Leuco ¡Ché! Ah, Alfredo Tendría que someterte al test a vos Claro, Alfredo Sí, sí En ese momento estábamos Vamos ¿De qué lado estaba yo? Como estábamos del lado del pueblo Siempre Siempre del lado del pueblo Siempre Supongo 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 No, pero Alfredo ¿Por qué no lo somete a Willy al test? Al test ¿Vos sabés que hay un test Que dice Alfredo Que te tira A ver si vos picás Claro, si uno pica Y si vos picás Y te salta la alerta Aquí nariz Para mí es complicado Porque yo he sido siempre Un hombre del diálogo Claro, claro Uy, tremendo Esa palabra Él también A ver Lo vamos a Tantiar Tantiar a Willy A ver Periodismo equilibrado Alfredo Pero Willy Espíritu liberal Claro ¿Por qué se habla tanto De este operativo Clamor De la Vicepresidenta Condenada por la justicia Cristina Fernández de Kirchner Y bueno, Alfredo Porque evidentemente Me parece que La única alternativa Que tiene el oficialismo Para mantener el control En la provincia de Buenos Aires Es que Cristina sea candidata Si ella no es candidata Que Nerita Ale No Que Nerita Ale ¿Por qué? Dice que la mejor Y la que mejor Mide En la provincia de Buenos Aires Con estos resultados Catástrofes Cristina Fernández de Kirchner Pero Alfredo Estoy haciendo Pero está haciendo Un análisis A nosotros nos sacaban Escuchame ¿Sabes las cosas Que nos hacían a nosotros? No No podíamos pasar Ni por la puerta De los canales Alfredo Willy era mala palabra Para quienes Totalmente ¿Cómo vas a decir eso? De ninguna manera Ayer no tuviste La feria lista Del libro Estuviste en el Instituto Pat No Si no me dan Escuchame Ahí te bajaron la línea Te dijeron La que más mide La provincia de Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner No me dan No me dan Ni bola En la feria del libro Willy Coan ¿Con qué letra Empieza el apellido Con K? Generita No Pero es el apellido Viene de Ucrania De esa Ayer conté Que yo votaba Que vivía en Vicente López Y yo votaba No solamente En el mismo colegio De Néstor Kirchner Por la K Votaba en la misma mesa Alfredo ¿Para qué contaste eso? Votaba en la misma mesa Que Néstor Kirchner Willy ¿Para qué contaste eso? ¿Votaste en el mismo colegio Que Néstor Kirchner? En la misma mesa En la misma mesa Dentro de poco Se le van a descubrir Los contratos Con Lázaro Valle Lázaro Valle Willy ¿Qué hilo conozco? Willy Bueno Era vecino Era vecino de Belgrano Esperá Vamos que llegó Carlos Dale Demasiado Pon una pausa Para esto Carlos Carlos puede dar No Alfredo Carlos puede dar fe Es como me formé Yo de donde vengo Claro Mirá De este sátrapa Se puede esperar cualquier cosa Es terminar de enterrar Hola Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Buen venerdí Buen venerdí Sí, sí Muy bien Hola Amelia Hola ¿Cómo estás? 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 No, siempre de ocasión Hola Carlos Hola Carlos ¿Cómo estás? Hola Amelia ¿Cómo estás? Es lindo día hoy Hoy yo sé Porque viene usted Que es romántico La lluvia Que voz acaramelada Totalmente ¿Cómo cambia el tiempo? ¿Sabés por qué es un lindo día? ¿Por qué? Porque vos lo mejorás con tu voz ¡Oh! ¡Qué amor! ¡Muy bien! Muy bueno Muy bueno Willy él es así Romántico Y sí, un manejo Además un manejo del lenguaje ¡Ah! Tremendo Eso es así Tremendo Tremendo Bueno, un gran abrazo Para los oyentes De la Odisea del Humor ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Es romántico Sí Espero Que a la salida ¡Epa! ¡Epa! Tienes que esperarlo Porque te viene el programa de Willy Y nos podamos ver ¡Epa! ¡Epa! Si yo hasta las 8 No la dejo ir ¡Este con Willy! No seas vigilante Bueno, es que nunca en la vida Gracias a los que nos escuchan Patricia Fossa Silvia López Dice Genio Carlos Saludos Desde Carlos Casares César Mosso También Dice Excelente Tremendo El pase Un gran abrazo El amigo Josecito Dice Carlos te escucho Desde Claro Meco Muy buen programa Saludá a Susana A Connie Y a Matías Bien Escuchan siempre Y Daniel Rubio Sí Dice Carlos Va un chiste de gallegos ¡Ah! Muy bien A ver Se ganan la lotería Sí Dos gallegos Sí Y felices Salen a analizar La inversión De ese dinero Mirá ¿Qué hacemos? Dice Manolo Y José responde Bueno Pongamos una casa De prostitutas ¡No! ¡Un burdel! Y Manolo pregunta ¿Y si nos va mal? Y José responde Si nos va mal Lo abrimos al público ¡No! 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 ¡No!